Hay besos que te enamoran y después sus recuerdos perduran Los que nunca se olvidan de cuando éramos niños Besos de la inocencia, besos de la adolescencia Los de primer amor, los que te abrió el corazón Besos que nunca se olvidan Besos que nunca se debieran dar son los besos prohibidos Los que no corresponden a los momentos vividos Los que más se desean, pero que traen problemas Besos para los vidros, todo inacabado Besos que son pecados Besame al despertar cada día Para sentir la alegría Besame que eres mía Besame porque no tengo palabras Para decirte en mi vida Que sin ti no soy nada Besame que eres mía 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 los sentidos que si lo necesitan vienen para estar contigo, otra forma distinta de sentirse querido, que viene a por dentro, que es lo malo con dentro, son los besos de amigos. Los besos distintos y especiales, el beso de la abuela, no sabe cómo añoro, esos besos tan sonoros, besos como ninguno, ya que son mil besos en uno, mientras se aprieta el brazo, cuando menos te lo esperas, son besos de magdalena. Bésame, al despertar cada día, para sentir la alegría, bésame que eres mía. Bésame, porque no tengo palabras, para decirte en mi vida, que sin ti no soy nada. Bésame, al despertar cada día, para sentir la alegría, bésame que eres mía. Bésame, porque no tengo palabras, para decirte en mi vida, que sin ti no soy nada. ¡Olé, topi Reimann, me irá!